Llegó esa partida, la gente concurrió masivamente, principalmente los afiliados de PAMI, concurrieron a vacunarse y hoy tenemos escasez. Es decir, no hay faltantes, sino escasez. Algunas farmacias son las que tienen esta vacuna, otras no. Lo que sí hay stock es vacuna contra la neumonía y esto es lo que están recomendando los profesionales. Que los adultos mayores no se alarmen, que no se preocupen, que vayan a vacunarse. Si no tienen la vacuna antigripal, que se pongan primero contra la neumonía y luego la antigripal. De esta manera van generando también las vacunas correspondientes para afrontar el invierno principalmente. Nosotros estamos ahora ubicados en una farmacia donde podemos observar que la gente está transitando en este lugar. Hace rato veíamos distintos adultos mayores que ingresaban a este lugar también preguntando por vacunas y las recomendaciones son las de siempre. Respetar el distanciamiento social, ingresar de a uno, no amontonarse y también están recomendando que los adultos mayores concurran a lugares públicos para vacunarse. Por ejemplo, acá a media cuadra en el CEPAN están vacunando gratuitamente y hay muchos adultos mayores que se llegaron a ese lugar. Nosotros pudimos observar que están respetando el distanciamiento social, están sentados, separados entre sí y esperando vacunarse. A no alarmarse, población adulta mayor, hay escasez de vacunas no faltantes. Eso es importante que lo recalque porque sabemos que las farmacias, a través del Colegio de Farmacéuticos, han hecho un listado justamente de cuáles son las que pueden colocar esta vacuna, justamente a los adultos mayores, las vacunas que vienen del PAMI. Y aparte no son muchas las farmacias que tienen habilitados sus vacunatorios. Y es cierto, habían ido muchos, había llegado la primera partida que fueron escasas, se acabó, vino una segunda partida y tampoco quedaron más vacunas para los afiliados del PAMI. El resto, el resto que no tiene PAMI y demás, puede ir, como decías vos, a los centros de salud donde sí la provincia, el gobierno de la provincia está colocando la vacuna juntamente antigripal al resto de las personas en riesgo. Porque esta es de tercera edad y también algunos menores y demás. Exactamente. Pero también, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con eso? Hay algunos puestos de salud, Cristian, donde tienen limitados las vacunas. Por ejemplo, le dejan hoy, le dejan 10, mañana le dejan 15, y bueno, llegan hasta ese número y se quedan sin vacunas, y hay que volver al otro día y demás. Pero lo que hay que remarcar, como decís vos, es que no es que se hayan acabado las vacunas, simplemente están demorando las nuevas partidas, así que seguramente se va a poder normalizar esa situación. Vemos también, cuando hablabas vos de las farmacias, que ya la gente tempranito va y compra sus remedios, y respetan el tema este de los protocolos, los barbijos, y demás, venían justo cuando hablabas, gente mayor, adultos mayores, que salían con sus paquetitos de la farmacia, pero respetando con sus barbijos y demás, ¿no? Exacto. Adentro de la farmacia, Cristian, ¿sabés si te preguntan el DNI o te piden que muestres el DNI, o el que llega a la farmacia es atendido? A ver, nos vamos a acercar acá a los farmacéuticos para consultarle. Nos molestamos una sola pregunta. ¿Están pidiendo el DNI a aquellas personas que vengan a comprar acá medicamentos para ver si les corresponde salir o no? No, por lo menos. Ah, bien. Bien, bien, eso no controlan la... Ajá. Con un permiso directamente, y los protocolos de medicamentos. Ah, perfecto. Y el permiso, ajá. Con un permiso y ya no se lo piden el documento. Vienen con todo con un permiso y con la receta, por supuesto, del médico. Claro, ¿a qué no se controla entonces el DNI? Por ahora no, pero yo creo que lo vamos a empezar a controlar también. Pero con el permiso yo creo que no es necesario el DNI. ¿Y qué permiso es? Que le dan provisorio para salir a la calle. Ah, bien. Bueno. Entonces, acá en la farmacia no se está controlando lo que preguntaba Nancy. Sí nos dicen con el permiso. Pero, bueno, quizás ellos no tienen que hacer hincapié en eso, sino más... Claro. ...por la necesidad de los medicamentos. O sea, es esencial el tema de ir a las farmacias, digamos. Quizás donde sí tiene que funcionar, y lo había dicho la gente del Ministerio, lo escuchamos en el COES, en los supermercados, por ejemplo. Sí. En los supermercados que no es de necesidad y urgencia, digamos, ir a un súper, ver si ahí sí tenés que tener el número de documentos. De verdad que van a pedir la colaboración para que se cumpla esto. El tema de las farmacias creo que queda justamente exceptuado, porque por ahí vos tenés que comprar la urgencia, comprar un medicamento y tenés que ir. No podés esperar al otro día y demás. O sea, yo creo que por eso no se está controlando en las farmacias y me parece bien que así sea. Porque no hace cosas que... Viste, por ahí hay gente que necesita... Me parece bien a mí también, y yo creo que quien tiene que hacer los controles es la gente que está encargada, quizás la policía, o bueno, cuando veíamos al ingreso al microcentro, ahí se tienen que hacer los respectivos controles y no tanto en las farmacias, porque la gente, bueno, concurre a comprar el medicamento porque le hace falta, ¿no? Exactamente. Hablando de eso, ¿qué movimientos viste en el centro? ¿Hay controles? No hemos visto en los puentes, lo que sí hemos vuelto a observar es donde te mencionamos anteriormente en los informes de días atrás, en la zona bancaria, en lo que es calle Alvear y La Madrid, calle Alvear y Necochea, calle Valcarce y Belgrano, ahí están los vallados y el mecanismo es el mismo, la metodología es la misma, no se permite ingresar remises ni taxis compartidos, tampoco automóviles particulares y las calles se han vuelto peatonales. Hemos visto mucha circulación de personas que están caminando por las calles céntricas, habrá que ver si son par, porque recordamos que hoy les toca a las personas que la terminación del documento es par para poder salir a la calle, vemos bastante movimiento, esperamos que respeten la distancia social, que sigan los protocolos del COE, por lo menos la mayoría con barbijo y venimos resaltando esto en todos los informes que hacemos, que la gente utiliza barbijo, así que esto es algo positivo. Bueno, es importante, al menos que usen el barbijo, ya veremos el tema del control del documento, que también pasa justamente por una de las medidas que fue anunciada y que hay que cumplir. Exacto. Las medidas son para que lo vayamos cumpliendo, para que lo vayamos cuidándonos, así que bueno, Cristian, gracias por este contacto. Hasta pronto. Bueno, ahí veíamos entonces el movimiento, y mucho movimiento, ¿no se está bien? Quizás se puede.